...el amanecer. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poquito de cuestiones internacionales porque se viene un fin de semana con elecciones legislativas en México. Hay elecciones en Perú, que son sobre todo las elecciones de final más abierto entre Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, y Pedro Castillo, una figura disruptiva que aparece un docente sindicalista. Es increíble. Ah, de Flora. Flora, te pido un poco de seriedad porque vamos a charlar con Pablo Stefanoni, que es analista de Política Exterior, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. ¿Cómo andás, Pablo? Hola, María. Hola a todos y todas. Buen día. Buen día. Acá a mi compañera Flora le encanta el chiste que, por supuesto, que Castillo es de chota, y yo trato de explicarle que es parte de las características que hacen de Castillo un candidato inesperado, ¿no? Y judo, sí. ¡Flora! Sí. Totalmente inesperado. Las elecciones de la primera vuelta peruana fueron muy raras porque pasaron a la primera vuelta dos candidatos con muy pocos votos. Castillo con menos del 20, 19%, y Keiko Fujimori con 13.4. Así que fue un balotaje. Es un balotaje. Uy, se nos cortó. Estamos teniendo un zoom y un problema. Si es un balotaje, es la segunda vuelta y la definitiva, ¿no? La que se juega... Para tener mejor señal, quiere apagar la cama. Cómo no, Sergio, cómo no. Creo que ahí volvió. ¿Pablo? Está silenciado, aparentemente. Ahí volviste. Dale, ahí está. Es que hay problemas con la... Pesan mucho, decía, los fantasmas del fujimorismo y del comunismo. Ahí la mitad de Perú va a votar para que no vuelva al fujimorismo, Keiko es la hija Alberto Fujimori, que gobernó 10 años Perú. Una parte de ese tiempo de manera autoritaria. Y la otra parte cree que Castillo es el comunismo. Hay carteles en Lima que dicen no al comunismo y va a votar contra ese fantasma. Así que es una elección donde cada uno va a votar más contra el otro que por una salida positiva. Aunque Castillo es presa a una parte de Perú que cree es el Perú profundo, el Perú del sur, del Perú andino, que cree que puede cambiar las cosas porque, bueno, tiene un origen social distinto al de los últimos presidentes peruanos. Castillo viene de una familia pobre, de origen campesino, analfabeto, etcétera. Claro. Y un final muy abierto, ¿no?, según las últimas encuestas. Sí, muy abierto. Empezó Castillo con mucha diferencia y ahora son dos, tres puntos. Para muchos es un empate técnico. Hay que ver si hay voto oculto, que es lo que pasó en varias elecciones en los últimos tiempos, por ejemplo, en Bolivia, que está ahí al lado. Pero sí, pegó la campaña de miedo contra Castillo. También Castillo es la primera vez que se presenta, cometió errores en la campaña, no tiene tanta experiencia. Keiko es la tercera vez. Claro. Tiene una campaña muy desorganizada. Castillo carga con eso, de que muchos lo acusen, no solo comunismo, sino de querer venezuelizar Perú. Su propuesta de Asamblea Constituyente plantea activa todos esos temores. Y después hay mucho terruqueo, como llaman en Perú. Es una palabra muy peruana, terruquear a alguien que es acusarlo de terrorismo. Y con Pedro Castillo se lo acusa de vínculos con Sendero Luminoso y demás por su pasado como dirigente del Magisterio Rural. Y él saltó a la fama ahí en 2017 con una huelga de maestros, pero nadie esperaba que pudiera competir por la presidencia, y menos en una segunda vuelta con estos resultados. Y Pablo, estábamos hablando hace un ratito acá con Guido Barcovich, el columnista de Deportes de Mendoza, de lo que está pasando en Brasil. Veremos qué posición toman los jugadores, sobre todo los que juegan en Europa, y si eso hace cambiar el rumbo de la Copa América que se va a jugar en Brasil. Pero pensaba y pensaba, nosotros tuvimos la experiencia en Mundial 78, está bien en plena dictadura, Bolsonaro tiene un origen legítimo en una elección, pero muchos en Brasil diciendo que Bolsonaro quiere hacer la Copa América como cortina de humo del desastre que fue su manejo de la pandemia en Brasil. Sí, hay mucho, el otro día hubo cacerolazos, cuando habló protestas muy grandes por primeras organizadas por los sindicatos y la izquierda, hay un cambio de clima, vamos a ver hasta dónde llega, pero claramente la vuelta de Lula al ruedo político está cambiando las cosas. Lula está jugando ahí un rol y Bolsonaro está sintiendo, hay encuestas que le dan que en una segunda vuelta con Lula pierde, y me parece que está tomando nota de eso, está jugando más a la política social, a este tipo de eventos que lo quiere transformar en una carta política, en un triunfo simbólico, porque claro, está pagando un poco el costo. Es que una cosa es ser seminegacionista como Bolsonaro, digamos, sobre la pandemia en derechas que no gobiernan nada, o incluso que gobiernan ciudades y le pueden echar la culpa a los gobiernos nacionales, y otra es gobernar países, ahí se complica más, le pasó a Trump, le pasa a Bolsonaro, le pasa a Modi en India, que los costos políticos son más altos, y obviamente que el deporte puede jugarle a favor o no, porque Brasil también tuvo resistencias a los Juegos Olimpíes, en varios momentos hubo protestas contra este tipo de eventos en Brasil, y las marchas del otro día fueron mucho más grandes, y mostraban una izquierda, una oposición más activa, y un Lula que está tratando de conectar más con el centro, la reunión con Fernando Enrique Cardoso, el expresidente, y con otras figuras, está mostrando que Lula quiere ser el candidato de centro izquierda contra Bolsonaro, pero enfatizando el término ahí centro también. Pablo Estefanori es analista de política exterior, con él estamos charlando. Pablo, una última cuestión, te estoy paseando por el mapa, parece, pero es muy fuerte lo que está pasando en Nicaragua, bueno, recordemos, Nicaragua tuvo la revolución sandinista, como eco lo que fue la revolución en Cuba en su momento, y derrocando una dictadura muy brutal, pero ahora Daniel Ortega, que es uno de los dirigentes surgidos del sandinismo, gobierna él mismo como un dictador, a punto tal que ordenaron la detención de quien es su principal opositora para las próximas elecciones, Cristiana Chamorro. Sí, ahí se armó un gobierno que hace mucho que es cuestionado, muchos lo comparan con la dictadura de Somoza, se armó una especie de sistema autoritario matrimonial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa, y una figura muy poderosa en la política nicaragüense, articularon además una ideología bastante compleja, entre izquierda, mística, muy conservadora en lo social, asumieron un discurso cristiano que lo llevó a eliminar, por ejemplo, el aborto terapéutico, y muy autoritario en lo político, y ahora, bueno, el último paso de varios, fueron muy fuertes las represiones a las protestas el año pasado, y el último paso es la detención domiciliaria de Cristiana Chamorro, que, bueno, además viene de una familia muy emblemática de Nicaragua, su padre reprimido por la dictadura, asesinado por la dictadura, sumaba a la presidenta Violeta Chamorro después del sandinismo en el 1990, y aparecía como una de las figuras que podía unir un poco a una oposición que viene muy golpeada, y que quiere jugar un papel en las elecciones de noviembre este año, pero ahí parece que se está cerrando mucho el régimen, hubo mucho rechazo de organismos de derechos humanos de todo el mundo a esta detención, porque, bueno, es muy, quizás, abierto, ¿no?, que están jugando a conservar el poder por una vía autoritaria, ¿no?, en Nicaragua, así que es un país que está más lejos, pero que seguramente dé bastante información, porque ya venía siendo bastante autoritario, pero cuando se detiene un candidato presidencial eso toma otra dimensión. Claro. Pablo Estefano, ni analista de Política Exterior, jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad. Gracias, Pablo. No, por favor, un abrazo a vos. Buen día. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Hay elecciones también en México legislativas, se eligen 21.000 cargos, va a ser una elección plebiscitaria para AMLO, López Obrador, no hay reelección en México, pero se juega mucho. Está pasando de todo en la región. Sabemos que la Copa América no se pudo hacer en Colombia, porque hace más de un mes que hay protestas en la calle y el presidente de centro derecha, Iván Duque, respondió con represión. Perdón. Sí. Respecto de este tema, la Argentina juega el martes en Colombia, en Barranquilla. Apareció una convocatoria del Comité Juvenil del Paro en el Atlántico, es una de las vertientes que están en contra de Iván Duque, y ya pusieron el lema, si no hay paz no hay fútbol. Va a haber manifestaciones en las afueras de Roberto Meléndez del Estadio Metropolitano de Barranquilla, porque encima el propio Ministro de Salud de Iván Duque señaló que como hay menos de 85% de camas de terapia intensiva ocupadas en Barranquilla, puede haber un 25% de aforo en el estadio. Va a haber 12.000 espectadores el martes en el partido entre Colombia y la Argentina, con anuncios, como venimos de ver en la Copa América, en algunos partidos, de manifestaciones afuera. Atención con este tema. Sí, claro, sí, porque además hay muchas denuncias acerca de la militarización de la represión que está llevando adelante también el gobierno de Iván Duque en Colombia para responder a las protestas. Está pasando de todo en la región, hay mucha convulsión, digamos, también es cierto que la crisis económica, la pandemia, genera que insatisfacciones previas que ya venían, las protestas en Chile, las protestas en Colombia, se exacerban en este contexto. Es un poco lo que vemos en todos lados. Me parece que el ejemplo Chile, que fue como el primer país en donde la gente y una sociedad que en general mostraba cierta apatía o cierta tranquilidad frente a los gobiernos, salió muy fuerte a la calle y eso empezó a contagiar a otras sociedades como la de Colombia, que también mostraba cierta apatía o cierta tranquilidad respecto de...